Ahora hay muy gordisimo, es que al que pille Y viene Nocturne Vale, Nocturne, hijo Estás imparable, ¿verdad quién es imparable? Yo Eso es, cúrate It's meee Ja, ja, ja Muy buenas chavales y bienvenidos a un día más a la grieta Hoy venimos con Rek'Sai, que es para mi el mejor jungler de este parche Más sencillo, que mejor resultado da Así que voy a intentar traerles una partida un poco más Digamos, didáctica Para que entendáis un poco cómo funciona el campeón Así que bueno, vamos a darle cañita Vamos contra un Contra un more de Kaiser en top Un Heimer en medio, eso es un problema para banquear Y tenemos también El problemita que es un Nocturne Que nos puede esquivar El golpetazo de levantar para arriba Pero bueno, a ver si podemos hacer cositas Mi idea es jugar para el top laner Porque tenemos combo, porque es un morde Y de hecho voy a intentar guardarle aquí Para tener control donde empieza Bueno, voy a intentar darle cosas Voy a intentar darle palitos Porque ya sabéis que Rek'Sai es muy bueno en Erli Nocturne no tanto, aunque tiene cera y tal Pero Rek'Sai es de los mejores campeones en Erli No, lo de lo mejor campeona, ¿vale? Que sé que es una campeona Pero siempre, yo sé Rek'Sai siempre Me cuesta verlos como sabes Como la reina del vacío Siempre es un señor mayor Pero bueno chavales, vamos a darle cañita Vamos a intentar explicar un poco Va a ser una partida un poco más didáctica Así que si os mola este tipo de partidas Podéis darle un like y esas cositas Que sabéis que se agradece un montón Y voy a intentar a lo mejor banquear este señor Porque está bloqueando un montón Y nos va a banquear Y aunque sea un Heimer Podemos hacer cosas A ver si viene mi Fortune Que quiero limpiar rápido Y a ver si vamos a hacer cosas Nocturne, vale Nocturne sabemos que va a empezar ahí arriba Y para eso es bueno tener los Wars Para entender un poco Por dónde va a empezar Dónde va a querer hankear Con lo cual lo más probable Es que quiera intentar Eh... Ha ido a quitar el ping, eh Mmm... Podría intentar a lo mejor venir a por mí Mira lo que te digo Vale Ya lo sé, lo sé, lo sé Bueno pues mi idea era hacerme esto Sabéis Y luego ya ir a lo que son Después de esto ir al Grom Para subir al 3 Porque si vamos a cualquier otro campamento No vamos a subir al 3 Recordad que para subir al 3 Tenéis que haceros Eh... Si son estos dos campamentos Lo que es el Red y los Picuchillos Tiene que ser el Grom El Blue no funciona, eh Voy a intentar pegar un susto Porque es nivel 1 Este ha subido al 2 ahora Y si le mete la cárcel Tío, ay me cago la he hecho, tío Tiene que haber tirado directamente La W doble, ya está Ahí se ha sido un fallo mío, eh Voy a haber matado de sobra, tú Soy gilipollas No tiene que haber tirado la Q Tenía que haber levantado de primera Así está Pero pensaba darle con la Q Y por darle con la Q Al final no he podido tirar la W doble Y F Así que nada, con cuidadito Voy a hacerme de hecho esto Porque ahora se subió Vamos a subir al 3 Porque hemos taxado un poquito Y... Este no viene, ¿no? Estoy esperando por si acaso Viniera Nocturne Porque se movría el Blue Recordad que cuando estás bajo tierra Puedes... Eh... Tienes el sonar activado Y todo lo que... Se mueva Sale como circulito, ¿vale? Cuanto más grande es el objetivo Más mayor se ve Con lo cual los campeones se ven enorme Y... De hecho este es este tío arriba, ¿eh? Mmm... Voy a intentar ir, ¿eh? No tiene war, ¿eh? Venga para acá, lo matamos Vale, quedamos Reseteamos el autoataque con la Q Ahora es que la Q Resetea el auto Y... No me deja el tiro Se muere Ay, mi madre Se va a quedar uno de vida Bueno, este se muere No sé por qué Blase Estaba muerto Lo menos que mantiene al Ignite, ¿eh? Qué pena Se ha ido uno de vida Bueno, recordad que con la Q De Rek'Sai Aparte de tener Tres autoataques más rápidos Reseteas el auto, ¿eh? Y vamos con Conqueror No vamos con lo de los tres golpes Vamos con Conqueror Porque para mí Vas mucho mejor Ahora mismo O sea, en comparación Del meta como se lleva Te puedes hacer El de los tres golpes Que no está mal Si son sobre todo Campeones Squisies Pero vamos contra un Mordekaiser Chavales, Mordekaiser Cura un montón Heimer es un dolor de pelotas Por gankearlo Por el tema de las torretas Y que te stuneas Y saca la torreta gigante Y te mete que flipas De hecho no me mola mucho Gankear Heimer Lo que pasa es que Como tenemos un Veigar Y si lo desea, pues Es fácil Y si no lo desea Pues se queda en el centro, ¿sabes? Pues es fácil de dar Vale, pues me gustaría Volver a gankear el Toplin, ¿eh? Ya lo que te digo Porque sabemos que ha gastado Un montón de cosas Eso creo que ha flasheado también Aparte de ir a Ine Así que vamos a intentar ir para arriba Poner por delante Al señorito Atrox Y ya con eso Tenemos una línea de Snowball Significa que esa línea Ya podemos Medio dejarla sola O acompañarla más todavía Para cerrar más la partida Vale, bien Estamos muertos La verdad es que no tiene flashe Cuidado Tenemos el Conker aquí activado Nos curamos un poquito Vale, bien Uf, casi me matan dando, chaval El fucking morde Que te mata andando, tú Te mata andando el campeón, ¿eh? Voy a arme este Y me voy a base Yo tengo mucho dinero Podemos ir a acompañar Pero bueno Tengo que ir para abajo Para no nos roben más Porque en el turno seguramente He ido a robarme cositas Bueno, garra del merodeador Vale, creo que se llama En español Si no recuerdo mal Garra del merodeador Pero bueno El ítem este que lo tiras Lo que haces es Pegas un dash hacia el campeón Y te pones por detrás Con lo cual Vas a poder levantar al tío 100% O sea, tú tiras En la W Tiras la E Activas el ítem Y lo levantas Y lo levantas para arriba Y lo puedes matar Ese es el ítem Yo creo que mejor lo viene a Rek'Sai Aunque también Si podéis hacer los tanques Con el Divine Y hacer cositas Pero sinceramente Chavales os recomiendo Que pilléis la cara del merodeador Porque es que Ahora mismo El meta de la jungla Es meterse en el núcle Y ya está Vamos a maxearnos la E Va a ser muy gusto Subimos dos puntos en la Q Pero como vas a llevar Una build un poco más asesina Vamos a llevarnos Le vamos a subirnos la E Ha hecho el dragón No pasa nada Vamos bien Matemos una kill Una asistencia Con lo cual De las dos kills que tenemos Se han participado en todas Y ahora lo que tengo que hacer Es intentar subir al 6 rápido Porque con el 6 Podemos esquivar habilidades Podemos forzar mucho La Teamfight Y hacer cositas Y aparte tenemos el ping este Para banquear este señor Vale no tiene war Aquí tampoco Vale bien Esperamos un segundo Ahí está Perfecto Como habéis visto No le tiran locas de primera Porque lo que hacemos Es esperar a que se le vaya a terminar Justo el CC De la E de Veigar Y entonces ya emitimos Nosotros el CC Vamos a quitar aquí esto Para pulsear Y que Heimer pida minions Y nos vamos Encima subimos al 6 Bueno pues así como se juega Si te dais cuenta Estoy centrándome en jugar En la parte de arriba De la jungla Porque a quien tengo En Snowball Es a Atrox Con lo cual Me centro en medio Y en top lane Dejo un poco de speed A la botlane Pero es que mi misión es Meterme en Snowball Y es fácilmente pegar a este señor Cuidado que Vale vamos a pillar la furia Aquí con los minions Y ahora cuando salgan Le damos Venga aquí usted señor Vale correcto Recordad que la R Hace más daño Cuanto menos vida tenga Con lo cual con esa vida Si va a ir al pocito Bastante rápido Bastante fresco Vamos a volver a ir a medio Aunque ahora no tengo R Para esquivar Vamos a entrar Siempre entrar por arriba No entréis por ese arbusto Porque os pueden ver los war Por aquí es imposible que os vean No saben que estamos aquí Es que tiene mucha velocidad Tengo la mierda esa Vale bien Viene para acá Vale Pégale Tenía que haberle metido yo la Q Y ahora lo he levantado Y me hubiera escapado Ay La putada es que Recordad cuando veis Se pone la mierda esa Pues no puede levantarlo Pero si me hubiera metido la Q Y aquí va la Q Y lo hubiera levantado Me hubiera ido Lo que pasa es que a lo mejor No me hubiera metido el fe Ahora intenta ver Si me da tiempo A correr un poquito más fuera Porque si no el Jaime Me va a pillar Pero bueno el Jaime Lo ha fraseado El problema es que la modeling Pues veis va mal Pero bueno Ten en cuenta que Nuestra línea de snowball Es toplay No os preocupéis De hecho luego Al lado de Karin Lo vamos a pillar Lo vamos a destrozar Seguramente este señor No tiene flash ahora Es un cabrón amerito Vamos a ir directos Directos porque no tiene flash Y no se va a ir Aún Podemos ir al red Pero vamos a perder La oportunidad de perder Este gang ahora mismo Aquí no tenemos un ping Sabemos que aquí no hay nadie Vale Botemos el smite Mantamos Perfecto Corre Dios Me hubiera matado Madre mía Creo que me he quedado Uno de vida literal Que hubiera salido Worth todavía Porque va a perder Mucho Heimer Pero madre mía Vamos a esperar un poco Para curarnos Con la poción Pues si no morimos Con esto Ahora ya metemos la Q Y veis Ya nos curamos Y si no íbamos a morir Es porque No da tiempo A curarnos nada Ahí por ejemplo Con la R Pues si tenemos R Es muy fácil Porque en cuanto Heimer Nos tire las cosas Pues nosotros directamente Tiramos R Y metíamos todo el daño De la torreta Pero es que Heimer Mete un huevo en la torreta Vale Vamos a intentar Entrar por aquí Para llevarnos El cagrejito Que va a salir ya Voy a quitar este ward Vale Contamos Madre mía He echado un montón de menos De jugar a este campeón Recordad que tenéis una serie En el canal Para jugarlo desde cero Por esta campeona Tengo la E en nada Y ahora si que tengo la R En cuanto se acerque Lo bueno de Heimer Es que puse a un montón Nos acerca por el minio Y le damos Vale ¿Veis? Se queda ahí centro Le damos Ya está Ni R me ha hecho falta Para que veáis Es que con Veigar Es muy fácil Veigar pone la cárcel Yo me meto Y el tío dice Es en plan Si te vas al borde Te stunea Si no te vas al borde De bio Y este está por aquí Aquí ¿Tienes? Atrox Perfecto Tenemos todavía la R Perfecto Lo hubiéramos matado Con la E nosotros Igualmente ¿Veis por qué es importante Tirar la Q primero? Por estas mierdas Voy a levantarlo Aquí el andador Oh Bueno se muere Me podía haber ido al borde Pero Se muere ¿No? No me lo se escape No estoy Dios Esa es Es mi atro Lo mata Lo mata Lo mata No se puede escapar Puto andador Tío El andador portátil Este Pero bueno Tenemos ya este ítem Voy a pillarme Las del CC Yo creo Más que nada Para el CC De Heimer El FEAR De este señor Aparte Mitigar un poco De daño mágico De Del señorito Morde Así que nice Vamos ya Con bastante daño Es que Rek'Sai es así Es un campeón Que tiene que jugar Muy agresivo Si jugáis este campeón Para farmear Dedicaros a jugar El Hello Kitty Online Creedme No va a retar Y yo para que lo sepáis Este campeón Tiene que jugarlo agresivo Pero que si que es campeón Sé que lo están diciendo Algunos Pero ya me entendéis Si podemos Vale Ese maquillón está Mira ahí está Nocturne Ahí está Me ha revelado El cabrón Vale Voy a ver como que me voy Ahí está Ahí está ¿Veis? ¿Veis? No saben que estoy aquí Vale Le meto todo el combo Porque os miteaba El dragón Antes O directamente Me lo llevaba yo Se moría igualmente Perfecto Ni tan mal Aquí damos esto ¿Veis lo que os he dicho? Este campeón Mete Un disparate Vamos a hacerse el Cargajito Eh Mira aquí Gustavo Adolfo Anda que no jode Cuando pasa el cargajo Por encima de tu Y no lo ves Podríamos ir a por Jhin Vale bien Perfecto chavales Bien hecho Pues me puedo ir a base Os dejo de guiar esto Que seguramente Venga nocturne Pero yo tengo vaquer Mira Hablando Me hubiera quedado Lo hubiéramos matado Sabía que iba a la bot Pero bueno Tengo disparida Tengo farmear ¿Veis que tengo mucha? A ver Os he dicho que este no es un campeón Para farmear Pero tampoco podéis dejar Todos los campamentos vivos Porque si no hasta luego Tiene flash Se escapa O puede guardarse el flash Es una opción Eh Ay Andador no Tú no mami Hasta luego Hostia El andador robándome la junta Pero que haces Tiene por aquí Es que no me la puedo jugar Eh Porque Aunque ahora seamos Que no tiene R De hecho no puedo matar Hola señor Mira se llama Agarra del menodeador ¿Vale? Ahora Perfecto Ni tan mal Vámonos Vale bien Perfecto Vamos a ver si tienen aquí Jungla o lo que sea Pinguear siempre Donde queréis ir Por si pueden venir A echarse un cable Uh mira ¿Veis? Por ejemplo ¿Veis? Eso está aquí Y si vienen Pues os pueden cubrir un poquito Que no vienen No pasa nada La mínima Eh Bueno bueno Putado Voy a irme por aquí Que Nocturne estaba por aquí Vale se va Pues si viene El morde lo podemos matar En cuanto venga de base Vamos a hacer la de la ratilla Esto es una manera muy buena Porque en cuanto veis El revelar A ver si viene Porque podemos matarlo En cuanto veis Que está viniendo Podéis saber En plan Oye viene por aquí Pum Le dais Tiene que venir A otra línea Porque a botlane No puede ir A medio Veiga se acaba de ir Y Jaime la está pusiendo A la línea Con lo cual no puede ir En plan Tiene que venir aquí O tiene que venir aquí A la jungla O donde sea Pero tiene que ir A la parte de arriba Porque a medio no puede Y a botlane Mira aquí está ¿Veis? Vale le damos Mira lo que mete La hecha vale Y este no se ha andado Vale Ahí da botlane ¿Veis? Nocturne no está haciendo bien Porque se está centrando En la botlane Y yo me estoy centrando En toplane Cada uno en una línea La línea que tiene fuerte Lo que pasa es que Yo estoy feriando también Al medio Yo estoy encargándome De dos y el de una Pero porque él no puede ir Tampoco pucha a medio Aunque tiene que hacer cosas Pero así como se juega Potencias tus líneas fuertes Hola que tal hijo Mira que venía aquí Ay No te creo Vale Igual eres tonto Gracias En plan a ver Tiene metido la E un minion Sin querer Y va el tío y dice Ah mira que te doy Pues se mete una Q Y te doy con la R Vale hasta luego Oye va sin jugar Rex ahí Desde la última vez Que la traje al canal Sin jugarla Porque el campeón Estaba ahí Pero es que ahora En el meta está súper bien Lo digo Podéis aprovechar un montón Es un campeón Que es A ver es algo mecánico No es un campeón Fácil para empezar Así que si estáis empezando La jungla Pues os puede costar un poquito Pero es ponerse un poco Y ya está Básicamente el combo Es básico Luego le das a la Q Mete las tres Q's Pegas la E y la R Con eso prácticamente A la de carry lo destrozas De hecho muchas veces Ni siquiera te hace falta tirar la R Porque la E mete un montón Y encima tiene los túneles Para escapar Maxeándote la R O sea la E Vas a tener los túneles antes Que está súper bien Vale se muere en medio Y yo me voy a ir Que tengo mucha pasta Pues que podemos quedar aquí Es que quiero pillar esto Me voy a esperar Porque son solo Menos de 20 segundos Y pillo esto 20 de oro solo Y pillo esto ya Y ya con esto gente Es el segundo Ítem del ítem Que tenéis que haceros ¿Vale? ¿Por qué? Porque así Si viene Heimer Y me intenta meter El CC no puede Viene el Nocturne Pues me va a tener que meter habilidades Que no va a poder Hacerme daño Con lo cual pues Es mucho más fácil Matar a la peñita Y encima pues tú No sufres Si te dais cuenta Pues llevo 6 kills 7 asistencias Vamos a ver Ahora hay móvil gordísimo Es que al que pille Aquí viene Nocturne Vale Nocturne hijo Estás imparable ¿Verdad quién es imparable? Yo Yo soy curante Espera que anda Ven Edira el flash Porque me sabe Que no llegaba con el zester ¿Ves? Para darle rápido Bueno Jim se escapa Pero tú no ¿A dónde vas a ir? A ver Cuéntame Ah vienes aquí Va venga va Mirad lo que meto Chavales Que solo tengo dos ítems Y como venga este Lo mato Y saco un toque Se ha hecho la rana Porque ha vuelto O sea no ha vuelto En plan que se ha movido Se ha hecho la rana Bueno Ahora vamos esto Y como veis Pues de puta madre Es que Mira que Nocturne Iba fedeado Pero es que Le saltas encima Le pegas un par de guantazos Eso va al lobby De hecho podéis aguantar El fair Para darle Vamos esto Vamos a matar a Gamer otra vez Lo supongo tonto No lo podemos cargar Pero voy a ver si puedo Limpiar la jungla rápido De hecho voy a ir a Con el atros aquí Por si viene Por si viene Nocturne Para asegurarnos el heraldo Siempre intentad asegurar Los objetivos que podáis Los heraldos Recordad que son muy importantes Sobre todo antes De minuto 20 de la partida Porque abre mucho la partida En la zona de influencia Que puedes tener Cuando hablas chavales De la zona de influencia Es en plan Yo ahora mismo Puedo entrar por la parte de arriba Porque no tienen torre No pueden escapar O sea yo puedo entrar aquí Tranquilamente Donde está el Veiga Porque ellos no pueden Vale no tienen torre Pues con lo cual Yo puedo moverme Más cerca a su base Y él tiene que irse Un poco más para atrás Y ahora el señor va a venir Hola que tal Hasta luego Buenas tardes Hola ¿He visto? Lo que os he dicho Es que metes un montón Y me sobra dinero Pero bueno Como veis Él tiene que jugar Más cerca de su base Y yo puedo jugar Más cerca de la de ellos Con lo cual ellos Digamos que están Como más arrinconados Entonces Si tiras los heraldos Bien Ante el minuto 20 Los arrinconas demasiado Se quedan un poco En la mirecilla De hecho Vamos a quitarlo hasta el red El red está aquí Así Mitigamos Que pillen campamentos Yo pillo más nivel Y encima es que yo voy Vamos Volando Y nuestro atro Pues lo que os he dicho Va Por el cielo Vamos a esperar Vamos a pillar La jungla suya De abajo Vea Esto que están haciendo La botlane Es overestendear O sea Esto no debéis hacerlo ¿Por qué? Porque ahora mismo No van a sacar nada Porque hay un Heimer Defendiendo Así que ya han sacado Osita Lo mejor que pueden hacer Es esa base Y ya está O sea que Si yo me voy Veo que lo van a matar Me preocupa más Veigar ¿Vale? Me hay fortune La botlane Me da un poco igual Porque a ver Han pie kills ahora Pero me preocupa más El tema de Veigar ¿Eh? Son las líneas Que llevo yo bien Voy a intentar Tirarle una Una Cuyo La R Ay Es que a esto No lo mato Si tuviera la furia Si eh Pero si la furia no Bueno O nada Vamos a ir A quitarle la jungla Que podamos por aquí Que aquí tiene cositas Mete el bocado Chaval Al irse de ahí Al final Es que al final Se van a ir Lo bueno es que Que está el Heimer Por ahí No significa Que como se acerque Un poco A lo mejor Nos sigue buceando ¿Eh? Heimercillo Siga buceando Señor Siga Sigue buceando Sigue buceando ¿Veis? A esto me refiero Hola Heimer No te veo Pero mi smite No te creo Que le haya metido La E A la torre Si le he dado a él Tu torre está gorda Compañero Vale Van a ir a medio 100% No Encima se cura Pégale No pégale Ay dios mio No tendría que haber entrado Pero es que cuando entré Ya se ha muerto Yo he intentado parar Lo que no hubiera muerto Pero justamente Le ha venido el escudo al morde Sabes Que si hubiera tirado la R Hubiera visto Y lo hubiera matado O sea que será La ha tirado Creo que la ha tirado la R Será A serafín ¿No? Voy a pillar el trinker Más que nada Por el daño mágico Así ya no pueden matarme Ahora mismo chavales Ya no pueden matar el morde Con mucho que lo intente Que aparte que me lo hubiera cargado Si hubiera tenido R Pero le hemos gastado En el Heimer Que en verdad no da oro Y podemos haber tirado esta torre Lo bueno es que yo voy Y viene 10-3 O sea voy a ir Que más fiel De la partida Y tampoco es que haya hecho Nada súper mega Extraordinario Vale chavales Lo digo para que lo sepáis Lo he hecho así súper Es tu madre mía señor Es que este campeón No lo digo en serio Es el jungler Para mí que está más roto Del parche Si queréis aprovechar Para subirlo Antes de que cambie el parche Y que cambien cosas Y buffen cosas Aprovechar a Rexay Y hacerme caso La campeona está Vamos Ahora mismo es Un caramelito En la jungla Para subirlo ¿O otra cosa? ¿Cómo quita tú? El problema de Rexay Es que es un campeón Que lo dejas mal O estás O sea O está en la mierda O es Jesucristo No tiene término medio Vale Lo bueno es que con esto Podemos ver si tienen war Si podemos revelar Si vienen Somos un sonar Somos un war andante Vale perfecto Vamos a hacerse el dragón Y si viene luchamos Que tengo el filo de la noche Vale Vamos a ir ahora al naso Vamos nasos chavales Nasos y terminamos Yo creo que nasos Podemos terminar Así que no hacer caso ¿Veis? Pero es que la bolin Bueno La bolin Más que la bolin Más que la bolin Es el El vagary Y mi fortune ¿Sabes? Tenemos que hacer esto hijo Que si viene Los matamos Indirectamente Vamos a pillar el carnejillo Más que nada Por si tenemos que Movernos rápido Que el exile La velocidad Ya sabéis que es muy importante Y bueno Tema de objetivo Recordad que con la furia Cargada a tope La E hace daño verdadero Ya hacemos unos 400 466 Con lo cual Ahora mismo nuestro smite Es de 1366 Cosa que no va a poder Smitear nocturne Porque no tiene una habilidad Que haga tanto daño A cubrirle cabrón Si no era mala Si hubiera placer Para protegerlo Pero es en plan No puedo cubrirle Eran todos Me da solo la vuelta Yo Vale Nos están pusiendo la bolin Nos están intentando Separar Spliteando las líneas Anímalos Los mato Por favor Quedárselos dos Lo voy para allá Adoro ese amor El amor es en forma de guantado Pero ese amor Igualmente Por favor señor Quédese A jugar conmigo Solo quiero darle Amor ¿Has visto ahora? Venga Hasta luego Si no llega a flastear Con una E Hubiera muerto Bueno Vámonos Se ha muerto Se ha muerto Mi fortune ¿No? Si Vamos a puse a nosotros Esta línea Y aparte de recordar Que en Exide Toda la furia Que acumula Que la vara roja De abajo Pues luego Cuando estás bajo tierra Es vida Que te regeneras Con lo cual Pues estás curando Eso un poco Antes de eso Se he curado Más Que lo sepáis Lo que pasa Le pegaron Un pequeño Nerf Porque me la hará Un poco abuso En plan Bueno ya doy Full vida Vamos a pusear Esto rápido Así tiramos Torre Y ya pues Generamos otra Versión Embodding Ahí está Perfecto La torre encima La tiramos Nosotros solos Vámonos Es mío Hijo Te veo Muy aplicado Para coger Jugula Pero eso es mío Y de hecho Toda la jugula Que hay arriba También es mía Es que me encanta La movilidad Que tiene Rex Es que te paseas Por la jugula De lado a lado En un momento Si voy a subir Al 16 Para que veáis Voy a subir Al 16 Me llegaré 15 Y el Atrox Es 14 Me voy a subir Al 16 Porque Atrox Me quita eso de ahí Pero bueno Ahora subo aquí 16 Vamos a baquear Para comprar Más cositas Y vas a pillar El ángel guardia Yo creo Más que nada Porque el ángel Lo bueno que da Rex Es que puedes entrar Full yolo Y ya está ¿Sabes? Tal cual Ahí la Mifortune Escúchame Una R Para matar a este señor Vale Que con un básico Lo hubiera matado igual Pero es lo que os he dicho Quien va a federar De ellos Era el AD Carry Y nosotros Pues hemos federado Al Atrox Quien gana más Pues es que Atrox ¿Qué va a hacer Esta gente? Encima yo ahora Yo me voy gordísimo Hola Morde ¿Qué tal? No, no, ven Un abrazo En forma de garras Pues yo creo Que ya es GG Chavales No creo que Vaya la puede hacer Mucho más Vamos a tirar El unidor de Bodlein También Estas torres Y más que Las tiramos Rápido Mira Mira como tiro La torre Bueno pues Espero que os gusten Las partidas Un poco más didácticas Así picando un poquito Las cositas Así que si os molan En esta partida Pues podéis darle like Y esas cosas Que se os molan Y esto ya O sea es que pueden hacer Lo que quieran Que da igual Ahí Dios Que daño Buenas chavales Espero que os haya gustado La partida Recordad Suscribirse Activa la campanita Y dadle un pedazo de like Que siempre me da ilusión Así que nada gente ¡Diau!